No, no pasamos, no, conde, no pasamos, mire, está profundo Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, amigos, a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el The Crew 2, claro que sí Oiga A ver, María, no, yo aquí dándole bocina a la camionetica que tenemos Amigos, hoy tenemos una camioneta Forraptor, supongo que ustedes la conocen, aunque pues no sé, la skin del conde me gusta mucho más ¿Qué más, conde, cómo está? ¿Qué hace, hermano? ¿Preparadísimo? Esperándolo, esperándolo hace rato Esperándome, esperándome, claro que sí, vean, amigos, aquí está, esperen, les pongo ¿Por qué tendrá el mismo número? Oiga, sí, eso mismo le iba a decir Oiga, amigos, esperen un momento, les voy a mostrar pues con esta cámara el tema de... Ay, vida verraca, o sea, es que el modo foto no, no, no lo sé, no, no, todavía, todavía no lo sé manejar bien Bueno, sí lo sé manejar, sino que a rato se me olvida cómo, pero simplemente mi objetivo era mostrarle el tema este de las camionetas Vean, amigos, las camionetas que tenemos el día de hoy, por cierto, no se ven, no se ven nada mal aquí para hacer una miniatura Quedaría realmente perfecto, bueno, a Conde lo tenemos por acá con un color full negro Con esta barra de luces que realmente ilumina todo, aunque yo también lo tengo Yo lo tengo con una skin de Ford, claro que sí, así que pues nada, amigos, es una Ford Raptor Y, sin más decir, pues la idea es hacer una ruta, eh, atravesando montañas, bajando y subiendo montañas Así que, bueno, Conde, sin más decir, arranquemos, démosle, 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 Conde Ahí está, ok Ahí está, ojo, ojo Es que está, parece la, uy, Conde, espéreme un momento, yo le voy, uy, no sé si, no sé si está, si está escuchando muy, muy bajito el juego No, creo que no, creo que no Bueno, Conde, ahorita vamos a tener acá una subida, a ver, a ver, pero creo que adelante tenemos unas rocas Uy, por acá no se puede, mi socio, por acá no se puede, o sí se pudo, sí pudo subir Uy, no, 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 es muy inclinado, es muy inclinado, espéreme un momento, espéreme un momento, tengo que buscar acá por la izquierda Lo que tengo que buscar es por acá por la izquierda, ok, acá ya encontró la salida, venga, 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 Conde Venga, que la idea es que vayamos los dos, a ver, ahí está, lo espero Espéreme un momento, mientras tanto yo voy a tratar de subirle un poco más de volumen al videojuego Porque lo escucho muy, muy bajito Ah, no, lo tiene todo el volumen, tiene todo el volumen, vale, ahí está, ahí está, vale, 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 vale Conde, ¿ya, ya me vio o qué? Ya, 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 ya estoy llegando Listo, dale, dale, pues, espéreme un momento Espéreme un momento, amigos Aquí está, y aquí, traer al frente, ya, ahí está, amigos, es que a veces esto se joguea un poquito, vale Nada, amigos, pues continuemos Dale, Conde, no, no lo veo, no lo veo detrás mío Ah, ya, 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 ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡Y, huepucha! A ver, y esto es de la cámara interior, ¿qué tal se ve? Esto es de la cámara interior, ¿qué tal se ve? Ok, empezamos a bajar por acá, no nos queremos chocar Camionetas for Raptor Bueno, pues yo diría que esto en la vida real, estas camionetas, uh, toteadas de risa, las pueden subir Uy, Conde, Dios mío, se quedó sin frenos, se quedó sin frenos el Conde A ver De subir, no creo Ahí está A ver, no, ¿será que no suben, Conde? Uy, pues no sé Yo creo O sea, hablo de parando y eso, no, baila No sé Ah, bueno Tendría que ser un derechazo Con impulso, con impulso Sí, 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 con impulso, obviamente Tocas con impulso A ver, aquí Uy, 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 me meto al interior porque de acá no puedo ver absolutamente nada Ahí está Solo que, uy, sí es complicado todo este camino que estamos tomando Pero bueno Eh, Ave María, ahí está Ustedes se preguntarán Hey, Fallets, ¿y por qué no lo estás jugando con el volante? Bueno, amigos, resulta que The Crew 2 siempre ha tenido, eh, no sé, muchos problemas de conectividad De... siempre presenta muchos problemas con cualquier tipo de cosas Eh, sí, se buguea, amigos Entonces, pues nada, es por eso que no tenemos Venga, el volante el día de hoy no me quiere agarrar, amigos O sea, he reiniciado 40.000 veces el videojuego Y ya está Claro, acá está el ejemplo, amigos, clarito De cómo realmente se buguea Que miren la ruta que tenemos No nos marca por el camino que es Sino que nos manda directamente por una montaña Bueno, ahora sí, ya se acaba de arreglar Dice 3,6 kilómetros para llegar a nuestro destino Luego vamos a hacer una carrerita Vea, aquí no es, por aquí no es Va, es por acá, Conde ¿Se ha dado cuenta que esa cosa tiene 8 cambios? Ah, sí, creo que en la vida real también lo tiene Creo que en la vida real también lo tiene Bueno, Conde, vamos a salir en asfalto Estas camionetas, parce, son una bestia en todo Prácticamente en todo son una bestia Bueno, echamos pique o qué? Dale, dale, Conde, dale, dale Acá deben pequeñitas, cierto Esa en carretera Dios, qué locura Gigante, un... Gigantescas, gigantescas Esto es un camión Ahí vamos Pasamos a este puente Lo más de chévere, lo más de bacano 168 kilómetros por hora Yo siento que lo único que no tiene realista este juego Uy, bueno, es lo que acaba de hacer Conde Claro que sí Que me acaba de meter Los retrovisores Sí, sí Los retrovisores Ah, los retrovisores y el tema del nitro Siento que que tengan nitro me parece algo ya muy, muy pasado O sea, de lo real, no No, 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 esto no va con la realidad Ok, ok, verdad amigos Es que... Bueno, que todos los carros lo tengan, ¿no? Porque yo me imagino que deben haber algunos carros que sí puedan tener Bueno, sí Pero que todos los carros... Las motos, digamos Cuando uno juega con las motos Y pues tienen un nitro Uno como que... Uy, vaya O sea, esto no está... Era un misil Un misil prácticamente Venga, venga, Conde ¿Será que es el laguito? No, por aquí no podemos pasar No, no, esto se ve hundísimo No, 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 ahí no pasamos Ahí pasamos, ahí no pasamos Venga, vámonos por la orillita Venga, vámonos por la orillita Por la orillita, por la orillita Sí se puede Por la orillita, sí se puede Venga, Conde, venga Ahí está ¿Usted se quedó? No jodas Ahí está Ok, amigos, listo Hemos llegado Ahora lo que vamos a hacer, pues, breve Es una... Una... Una carrerita sencillita, bacana Ojo, venado Ojo Conde Ah, yo creí que ese... Ese eras tú, Conde Pero veo que no El venado Ahí está ¿Aquí es la carrera? Aquí no, 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 no Papá, venga Que lo que nos hace falta es troche y subidas ¿Visto, Conde? Venga, chancletielo, chancletielo Se pasó Este, Conde, sí está buñuelo hoy Vámonos, amigos Desde el interior, nuevamente Pasamos al interior Uy, 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 uy Ahí está Ve a la casa de la tía Gladys Siento que estas cosas, si uno acelera mucho, se van, pues ¿Se desliza? Chao, muchacho Sí Así modo, toma Ok, ahí estamos Pana, no sé si estoy yendo en la dirección correcta Conde, espere, al lado tenemos un río Yo solo estoy siguiendo Espere ¿Qué? No, no pasamos Podríamos seguir No, Conde, no pasamos Mire Está profundo ¿Qué dice usted? ¿Pasamos o no pasamos? Mire, nada más Ay, se estrelló con la roca, Conde Pero es que de verdad No, no, no Tiene el carro un poquito Tiene un poquito de Espere Por ahí se pasa No, socio, mire No, Conde, ahí no pasamos Ahí no pasamos, socio Nos tocó irnos de aquí No tenemos río el día de hoy No tenemos cruce Seguir subiendo A seguir subiendo A ver Y este tiene los Tiene los mofles abajo Y si lo hacemos con impulso, Conde Podríamos llegar hasta el otro lado A ver No Se queda Y casi intenta pasar Casi intenta pasar Pero no Si hubiera algo Como una rampa Si hubiera una rampita Si pasábamos Si hubiera una rampita Si pasábamos Vámonos, vámonos, Conde No, no pasamos No pasamos, amigos Hace falta el tubo de respiración Parce Véalo, véalo Aparte de arriba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El venado, el venado ¿No lo vio? No, no, no Es que usted ve unos animales Y yo no los veo Y así Y viceversa Así lo llevo Ahí lo llevo, ahí lo llevo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Oiga, no Pero sube una elegancia Este carro No se queda No cerran Lo absoluto Vámonos desde el interior Pero si me gusta más Hacer este tipo de aventuras Realmente con el volante Siento que pues Aparte de darle un toque Más de realismo Me lo disfruto mucho más Así estas ruticas Así en caravanita Y toda la cosa Conde, pase adelante Simplemente seguir derecho Dele, dele, dele Que por allá se va a encontrar La carrera de RR Listo Dele, adelante Derecho, derecho Derecho, derecho Aquí hay una Y Aquí hay una Y A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Ya iba a seguir Derecho, derecho Vale, vámonos Ahí está Ok, Ford Raptor Derecho Yo diría, sí Yo diría No, a la derecha A la derecha A la derecha Es subir y subir Y subir y subir Yo diría que esta es La camioneta De las pick-up La más aletosa es La tiene Ford, ¿no? La Ford Porque, a ver Si se pone a competir Esto con una Hilux Con una Volkswagen Amarok No, no No le llegan A la A los tobillos Nunca Una Dodge Mmm ¿Pero cuál? No sé Yo hablo de las De las pick-ups De las que, pues bueno Tienen la cajuelita Allá atrás Ah, o sea Un pequeñita Sí, sí O sea Yo hablo de estas Porque, claro O sea En otras marcas Pero que tengan Este mismo estilo Es, es, es Mi, es mi O bueno Si en los comentarios Me lo quieren decir Eh, Fales No, existe una mejor No, no Yo digo que de momento Yo creo que esta es la reina A ver, ahora sí Hemos llegado hasta la carrerita Espero un momento Uy, ¿está cerrado? Ah, no, no, no Es por acá Es por acá La entrada es por acá Pero un momento Espero que esta no sea De invisibilidad Y podamos correr Los dos Ok Aquí está Los dos Otra más gente Así te digo la verdad Veamos si puedes batirlos ¿Sí? Solicitud ¿Qué? Desplegar Aceptar Listo, Conde Ahí está Acepté Conde, dígame por favor Que usted se metió a esta Sí, Conde Tal Play Ahí está Vámonos Despacito Despacito Papá No Pero es que antes Las hacíamos así Pasaba normal O sea No, no pasaba Absolutamente nada Ok Aquí está Le damos a omitir Lo siento Muchas gracias Pero yo quiero Es jugar Yo quiero Es correr Vale No, Conde Otra vez solos Mira No Sí, es solos Ah, qué pereza Pana De verdad Pero bueno No pasó nada Aparece ahí Apareces tú Pero pues aparece así No sé por qué O sea Todas las carreras Que estamos haciendo Últimamente Nos aparecen de esta manera Creo que hasta con las motos La vez pasada Nos apareció así ¿No? Oiga Con las motos Sí, con las motos También ¿Se acuerdan La BM1200? La R1200 Ah, porque Es que también Era RR Ah, también era RR Creo que este tipo De carreras Se tienen que hacer así Bueno, pero igual Ahí lo veo haciendo Las buñueladas Ahí vamos Ahí vamos Ahí, de momento Usted me va ganando Ok Aquí vamos Espérame un momento Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vamos desde el interior Amigos Desde el interior Pero una corrientico Estoy con esas cosas A los lados ¿Cómo? Que con esas cosas A los lados Pues no hay como Mucha pérdida No, no hay mucha pérdida No, no está tan difícil Estaba más complicada La que pusimos al inicio Esa sí estaba más difícil Vale Amigos Ah, sí, ajá Era Sí, esa era De solo saltos Y no teníamos Estas cosas Uy No, condi Así no Así no Así no se frena Así no se frena Vámonos 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 Ok, 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 ok Ok, ahí está Uy, huepucha Ya acabo de frenar Con el muro también 29% de la carrera Ok Vale, siento que mi camioneta Sí está un poquito Más lenta Que la de Conde Solo un toque Uy Vale Parce O sea, tengo las flechas Y me voy guiando Es con los choques de Conde Lo que hace Conde Lo voy haciendo yo Acá es piloto Aquí es piloto Pero sí, me lo disfruto Mucho más con volante Y supongo que ustedes También se disfrutan El videojuego mucho más Pero es que este juego Amigos Es muy chéverito Ah, vale Pero es que a mí se me olvida Que tengo nitro O sea Yo sé que esto no es real Pero 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 creo que Conde Si le ha metido turbo Pero está ahí Hay que usarlo Creo que solo para adelantarlo Lo sé Yo no lo he estado usando 45% de la carrera Eso sí está larga, ¿no? Sí, está Acá está ¿Cómo? ¿Qué? Uy, ya me pasó este puerco Y lo dejé tirado, Conde Mi carro ando más en bajada Sí, puerco, puerco, puerco Interior, interior Rápidamente Uy, en bajada Ahí está La subí otra vez, ¿no? Sí, ahora sí me jodo A ver, aquí, aquí, aquí Ey, Conde, pero sin chocar Sin chocar Uy, no, oí, 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 oí Oí, 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 oí No, 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 no Yo simplemente le advertí Vale, vale No, pero está chévere la carrera Simplemente Es que no sé el tema de Pero a mí me parece que antes corríamos Con gente en estas carreras Es que sí, hay un tipo que sí Hay unas de Que son creo que de rally Algo así Y son complicaditas O no sé si me estoy confundiendo Con Forza No sé si me estoy confundiendo Con Forza Claro, como hace tanto No juego este videojuego, amigos Ok, ahí estamos Uy, no, pase Si no me hubiera chocado Era así un lindo Lo voy alcanzando Lo voy alcanzando, Conde Donde tuviéramos colisión Dios mío, qué locura Y sale a uno empujando A otro 82% Volvió a pasar, Conde ¿Qué pasa, Conde? Dios mío, Dios mío 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 A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Uy, 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 uy Uy, qué Estoy aumentando en tapa Ay, no Conde De nuevo al videojuego, parce Amigos, ya ven Es por esta razón que este videojuego Muchas veces Evito traerlo al canal por lo mismo Vean, amigos, todo esto pasa Vean, hoy no me está funcionando el volante Y ahora justo se crashea En esta parte, no entiendo qué es lo que pasa Si alguien sabe la solución a este problema Uff, le agradecería en el alma Que me lo deje, y aparte de eso, amigos Me tocará dejar el video hasta acá O bueno, voy a hacer Un corte y ya vuelvo y hago la otra grabación Porque me toca reiniciar El computador por completo Ya regresamos Vale, 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 amigos He vuelto el cortecito Por aquí, y ahora vamos a hacer Una carrerita por el desierto Claro, porque no quiero quedarme Pues con la, con esto de Del sin sabor Sí, sí De quedar en la mitad de la carrera Y creo que en esta sí tenemos varias personas Ya sabe cómo poner, ah, ok, tenemos Hasta motos, Conde Ah, bueno, esta carrera Creo que así la recuerdo Bueno, acá tenemos turbo Ellos hacen trampa Y nosotros pues también, ¿no? ¿Por qué no? Vámonos, vámonos Vale, Conde Pero, Conde, qué buena posición En la que vienes De verdad, o sea Se supone Papi número 8 Tenemos que ganar Tenemos que ganar, Conde No, papi Yo voy a, yo voy a hacerle Desde el interior Mejor dicho Ah, ay, mejor no Mejor no, amigos Pero, ¿no le parece que Bueno, para estas cosas Esta camioneta Muy pesada? Yo creo que sí Sí Yo creo que para estas cosas No, 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 no No es una buena O sea, para correr De que se puede meter Se puede meter Pero hacer este tipo de carreras Dudoso, ¿no? Diría yo O que brincan mucho Brincan mucho, sí Porque es que, digamos Pues, yo he visto Este tipo de videos Con Toyotas Lexus Que meten así Al desierto Y toda la cosa Pero, pues, obviamente No va a competir Pero ellas sí pasan Lo más de relajaditas Por acá Pero, obviamente No, no No compitiendo Acá uno va a escapar Prácticamente por el aire Sí, claro Aquí vamos simplemente Pues, por el aire Exactamente Ok, amigos Bueno, pues, hoy toco Montañita Y desierto Ambas cosas 37% Dios mío Dios mío Conde, creo que me acabo De pasar un punto en control No, no, no Porque me uso choqué Me uso choqué El punto de control No sé Pero, pero Uy, pana Usted viene de tercero Ok Ah, creo que ahí lo veo Ahí lo veo Usted es de la Raptor Negra Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene que alcanza a Sara Vale, amigos Papá me ha botado No, pero esta Esta camioneta sí serviría Si no tuviera tanto salto ¿Sabes, Conde? O sea, donde ¿Dónde estuviera? Donde estuviera con el volante Ahora mismo No iba de primero Porque es complicado Saltar con el volante Con el volante Eso es otro cuento, amigos Vea, 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 vea Es que vea nada más Como se me va hacia un lado Y es por lo mismo El carro La suspensión no es para esto La suspensión de este carro No es para esto Eso es para Para off-road Para 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 inclusive Para piedras Pero ya así Desiertos Y saltos No, para eso están Los carros de rally ¿No? Me diría yo Los carros propios Con la propia suspensión Que vienen única Y exclusivamente Para este tipo de De carreras Pero de que pasa por acá Uh, pasa Sobrado Obvio Pero estos saltos En la vida real Pues acabarías con el carro Evidentemente Ajá, epa Obvio Si de pasar por aquí Uno no va a pasar Pues así No, así A esta velocidad No, toca más despacio Máximo 60 kilómetros Por hora Y eso ya es Muy rápido ¿Vale? Aquí estamos ¿La meta ya? Ya la meta He llegado ¿Qué? Me aparecías De primero Conde Llegué Conde Bien Amigos Pues nada No quedamos Sin el sin sabor Ahí los hice Uy, uy, uy Ve, ve, ve Como derrapa Lo que derrapa Esta camioneta Conde Uy, 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 uy Pero si lo hace bien Si lo hace bien Así que nada Amigos Pues sin más decir Ya saben Si quieren ver algún vehículo acá Alguna rutica Con carrerita Alguna prueba Que le vayamos a hacer Eh, pues nos lo dejan abajo En los comentarios Y pues nada amigos Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo Chao, chao Chao, chao Conde Chao, chao Uy, vea que la luna tan bonita que está detrás Uff, sí Que luna tan maravillosa Chao, chao La botella es